¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más... Un video... Un video más, digo bien. A otro video. A otro video. ¿Qué andas comiendo? Allá vienen con unas cosas. Aquí encargamos unos colchones. Para traer el novio. Ya ahí entraron un colchón. Un colchón. Un colchón. Un colchón, un colchón. La Angeli siempre anda bien activa. Solo bailando. Esa Angeli. Gracias, igual. Me trajeron los colchones. Un colchón. Ya se van. Justo a tiempo vinieron porque... Ajá, y que ya me voy a ir. Bueno, vamos a encender la luz. Ahí está. Bueno, ya nos trajeron... Las dos camas. Bueno, solo las colchonetas. No les vamos a poner este... Ahí está el arbolito. Vean, Angeli. El arbolito. Y la Jamie. Está desguardando ropa. Está desguardando ropa. Ahí anda Ana y don Santi. Ahora sí, la cocina va a ser toda de Ana. Ya es desde la mañana. Porque ya la limpió. Miren. Ya hizo ella limpieza. Yo, ajá, fui a... Llevé a mi hijo al juego de fútbol. Y Ana limpió la cocina. Y ahora va a cocinar ella. Ahora sí, va a ser la cocina toda de ella porque... ¿Aquí de una vez? ¿O al rato? ¿En el otro? No, pues solo le voy a dar... Ah, espérese. Venga, venga. Ah, ya venía así. Yo venía así. Venía yo así y me llego. Ay. Sí, ahorita estoy viendo dónde cuelgo mi ropa. Pero me voy a comer ya. Ay. Ya vino Santa. Ya llegó Santa. Antes de Navidad. Ya está, ya está poniendo blanca toda la barra. Se le falta que crezca. Ya para el 24, bien, ya va a estar... Ya caigo a nieve. Ajá. Y lo que le haga falta se lo añadimos con algodón. Sí. La barra que tiene Santa. Aquí son bien diferentes las camas. Sí. Porque allá en Guate trae, ya vienen aparte en la bolsita las patitas. Aquí no traen. No, aquí no. Pero este se le da un de este. No, este no trae. No, este no. Este nomás solo se pone así, ¿verdad? Se le tiene que comprar una base para ponerlas. ¿Sabes que es la parte? Ajá. ¿Sabes que es la parte? ¿Sabes que es la parte? Porque allá son patitas de plástico. Ajá. ¿Hay de plástico? Ajá. Pero más que todo ya son patitas de plástico. Ajá. Para buscar y ya. Ajá. Porque como uno trapea, dicen, entonces ya la madera se arriba. Ajá. Pues ya lo plástico. Ya son bien así. Ajá. ¿No se venían de madera y luego se picaban? Ajá. ¿Dónde este? Le llegó Santa Buena Mañana antes de Navidad. Ok. Una de esas es para ustedes. Ajá. Para vos y la Ángeli. ¿Ese va a caber ahí también? ¿Por qué? No, porque hay que sacarla a la otra. Ajá. Qué muchas gracias. Para que duerman más cómoda. Iba a traer una, agarrar una litera, pero como pues aquí una personita no se queda sola. Ajá. Yo lloro a la noche. A Angelino le gusta dormir sola, entonces por eso ya no, ya no agarré la litera porque me llevé a Ana que fuera conmigo y ya, ajá, anduvimos viendo. Ah, miren, compra una pa' mí. Miren, me ha dejado arriba a Santiago. Miren, me hubiera estado soñando en la noche. Acababa. Miren, sonado a tamal. Tamal de día. Tamal de día. Pero sí, en la litera no se hubiera quedado ella solita. Ah, se matan a la niña. Jajajaja. Se matan a la niña. Uy, va a ir solita a la niña. Porque se da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Hasta que mejor me levanté porque ella andaba subiéndome las canillas encima. Mi papá no se va a ir solita a la niña porque como nos movían y se le acaban de ver. Jajajaja. Y, y pues, ahora, sí, bastante. No solo con eso, con muchas cosas más. Y pues, muchas gracias a, a Clary porque. ¿Qué más te ha regalado la Clary? Agradecemos mucho por ser la linda. Ajá. Me regaló, ¿qué? ¿Cómo van para los zapatos? Ayer. ¿O en 10? Ayer. En 10, pues. En 10 me regaló una, una bolsa de ropa. ¿A parte de la que te había dado? A las dos. A las, a las, a los cuatro, porque a los cuatro le dio. Ajá, que sea, poco. A mí me regaló de la niña de ella. Me llamo la regalada. ¿Cómo se llama Yuri? Sí, están muy agradecidos con ella y. Con todos los de general, si nos han apoyado, es de que, antes de que nos pidieran, nos dijo. Sí, sí, sí. Y en todo el trayecto de. Nos dieron. Tuvimos apoyo. Sí, sí. Gracias a Dios. Y llegamos en una edad hasta el punto donde queríamos. Y aquí estamos. Y seguimos. Aquí en la lucha, porque aquí no es fácil cuando uno llega. Es lo que muchas personas no entienden. Y ahorita en este video lo voy a decir. Que hay muchas personas de que no entienden de que en este país no es nomás de que uno llega y ya va a agarrar un apartamento, una casa, uno. Aquí todo es bien difícil para las personas que están aquí y que han llegado. Algunas como nosotros llegamos, entonces sabrán y entenderán lo que estamos hablando y de la forma en que las cosas se están haciendo, porque aquí no es fácil. Y otra cosa de que aquí para agarrar un apartamento le piden talones de cheque o estado de cuenta. Y son cosas de que ellos ahorita por el momento no lo tienen. Igual si lo tuvieran ahorita, pues no, no están en las posibilidades para hacerlo. Ajá, entonces este, hay que darnos el tiempo para que se pueda lograr todo lo que uno se propone. Pero pues ahí sí esperar la voluntad de Dios también, porque los planes de uno son unos y los que Dios tiene para nosotros son otros. Entonces hay que esperar la voluntad de Dios y pues aquí pueden estar el tiempo que quieran. No, precisamente por eso se agarró un espacio más grande para que hubiera más espacio. Y ya pues más adelante si quieren vivir aparte, estar solos, pues igual son libres de hacerlo. Nadie les dice váyanse, nadie les dice quédense. Y ahí sí que es la decisión de ustedes. Ustedes van a estar donde ustedes quieran o como ustedes quieran o como Dios se los permita. Entonces en este país las cosas no son nomás, como dice un dicho, nomás de soplar y hacer botellas. Y las personas que están aquí saben de que la situación aquí es bien dura, es bien difícil. No hay mucha gente de que no tienen ni idea cómo es la situación en este país. Ajá, porque aquí, sí. Y solo, bueno, nosotros somos de familia, tanto como la suya y la de nosotros sabemos cómo es que vivimos. Sí. Y cómo nos hemos tratado, cómo hemos convivido desde que estábamos. Desde siempre, ajá. Eso es otra cosa de que, ay, la interrumpí. Es otra cosa de que cuando yo digo de que regaño a las patojas o que las aconsejo, no es porque yo me crea de que soy mamá o algo así de ellas, sino que como les he dicho a ustedes también como padres, de que en la Biblia está escrito que el padre que no educa y corrige a sus hijos es porque no los ama. El padre que ama a sus hijos los corrige y los educa de una manera de que ellos crezcan y entiendan de qué es lo bueno y qué es lo malo en la vida. Y no necesariamente con golpes porque hablando, dijo, se entiende. Sí. Ajá, dice mi papito, ya uno, uno de padre tiene que cumplir con, con educar y crear a sus hijos de la mejor manera. Y si ya grandes se pierden en el camino, pues eso ya es con, hecho y pensado porque es decisión propia. Ya no pueden decir, ah, es que mi mamá o mi mamá no me dijo nada o no me hizo ver las cosas. Ya eso ya es decisión muy bien, que ya son mayores de edad, póngale ya de unos treinta o treinta y cinco años. Y ya desde que cumplen dieciocho años también ya pues es responsabilidad de ellos si quieren entender, bueno, y si no pues igual. Pero se les hace ver, se les hace ver de que las cosas no son a como aparentan, como aparentan, verdad, en la vida. Ajá, todo es bien difícil y eso es lo que, a lo que yo me refiero cuando yo digo de que, que las regaño o que las aconsejo. Porque de igual manera, yo, yo no estoy en desacuerdo a que, que alguno de mis hermanos, bien sea Santiago o cualquiera de mis hermanos, este, quieran corregir a mis hijos. Yo no tengo nada en contra con eso, para mí está bien. ¿Por qué? Porque si yo no puedo hacerlo y ellos ven de que algo está mal, pues ahí con todo gusto que los corrijan. Porque si está mal lo que están haciendo, pues lo tienen que hacer. Y pues yo los dejé a ellos seis años allá en Guatemala y solo todos ellos estuvieron ahí a cargo, a la vista de ellos, mis papás y todo. Y gracias a Dios, pues mis hijos, ellos se han dado cuenta, ustedes pues se han dado cuenta de que no son malcriados ni maleducados conmigo. Entonces, por eso hay que saber uno corregir y educar a sus hijos. Y a eso me refiero yo cuando yo digo, este, lo que he dicho en los videos anteriores. De hecho, eso era lo que yo quería, como digo, recalcar, decimos nosotros, de que cuando ellos se quedaron allá que te viniste vos, pues ni modo, ya ahí tuvimos parte todos de ver y velar. Por ellos, no solo mi mamá ni mi papá, que porque ellos ahí se habían quedado, todos como familia, así como siempre nos hemos tratado, nos hemos llevado gracias a Dios bien. No hemos tenido ningún inconveniente y creo y pienso de que primeramente Dios, al tiempo de que nos dé vida y salud y podamos convivir, nunca lleguemos a tener ningún inconveniente porque es feo y penoso de que vivimos entre familia el problema. Porque la verdad, gracias a Dios a nosotros, nuestros viejos, aunque sea bajo las circunstancias que siempre han sido las cosas, nos han sabido guiar, educar, convivir y ser una familia unida, apoyarnos en lo que podamos. En las buenas y en las malas y en las peores más. Entonces, nosotros estamos agradecidos de antemano con todos, no digo con... Por nombres, ajá. Porque no alcanza de que... Ajá, como dije yo el otro día, no soy solo yo, sino que somos muchos. En varias las personas que están involucradas en que esto de mi familia se hiciera posible, llegaría a donde estamos. Pero, ni modo, Dios hará cuando... Y cada quien es libre de opinar lo que piensa y como digo siempre, los que dejan malos comentarios o dicen cosas malas, pues es lo que tienen en su corazón y eso es lo que dan. Cada quien da lo que tiene en su corazón, ajá. Entonces, son libres, ajá. Son libres de comentar, aunque a veces... Ajá. Entonces, hay personas ahí de que son conocidas y yo sé quiénes son, porque siempre he sabido, porque me las descubrí en una ocasión. Entonces, este... A esas personitas que no les gusta ver ojos bonitos en caras ajenas, que Dios las bendiga, ajá. Que Dios las bendiga nomás y pues... Desde que estaban en Guatemala, eran así con uno, entonces... Ahí siguen siéndolo, pero pues que Dios las bendiga y nosotros para adelante, si es la voluntad de Dios. Y así vamos a seguir y si no, pues igual que sea la voluntad de Dios. La verdad, que viene preparado para los trabajos de mi familia, ajá. Y mientras tanto, media vez estemos agarrados de la mano de Dios, nada nos va a pasar. No. Y con hablar y criticarnos nos han haciendo bien. Pues sí. Más feliz. Sí. Sí, porque como dijo, no somos monedita de oro para... Para caerle bien a todos. Sí, eso así es. Miren, es el... Como digo yo, va de mí que lo han dicho. Igual de mí también. Nadie, nadie ha convivido conmigo. Ajá. No, donde yo he andado para tratarme. Ajá. Y como nos miran en los videos, pero solo miran el pedacito de que compartimos en el video. Y lo que compartimos no es por presumir, sino por querer compartir con todos ustedes aquí que ven los videos. Igual se les agradece de todo corazón por el apoyo que nos brindan, por el aprecio que han demostrado a la familia. Se les agradece de todo corazón. Y nosotros vamos a seguir, mientras Dios lo permita, aunque sea de vez en cuando. Ahí subiendo videos, compartiendo con ustedes lo poco que podamos. Pero pues ya, como decimos, no es por presumir. Y otra cosa que la casa, dicen de que yo me creo que porque es mi casa, yo los tengo a ustedes haciendo lo que yo digo. Ajá. Pero déjenme decirles que la casa es de todos y para todos. Precisamente por eso se agarró y yo no les ando impidiendo a ellos de que no agarren tal cosa o que no lo pueden tocar. No, simplemente lo que yo digo es hay que cuidar las cosas porque no, no, o sea, no es de que no cueste hacerlas porque todo cuesta en la vida. Entonces tenemos que cuidar lo que lo que hay porque con gran esfuerzo se ha hecho. Las personas a veces juzgan, critican, no más porque han visto el progreso de la persona en tal vez no grandes cosas, pero no se fijan en el esfuerzo y el sacrificio que hay detrás de todo esto. Entonces, pues que Dios los bendiga y nos despedimos de este video. Vamos a ir a armar la cama de las chicas y nos despedimos. Adiós. Hasta la próxima.